El EcoStream Taurus V2 es un patinete ideal para el uso urbano que multiplica la potencia habitual del resto de vehículos. Lo más destacable de este VMP son sus dos motores brushless, cada uno con una potencia de 1.200 vatios. Además equipa una batería extraíble de litio de 60 voltios y 23,4 amperios. Esta combinación hace que el Taurus V2 de Xtreme sea uno de los más potentes del mercado pudiendo alcanzar una velocidad de 99 km hora con una autonomía de hasta 70 km. Su limitación es posible para adaptarse a las normativas de cada municipio o país. Por otro lado, el Taurus V2 es ideal para recorridos off-road gracias a sus suspensiones de nueva generación y sus frenos hidráulicos. Las ruedas son de gran tamaño ofreciendo una estabilidad de siguiente nivel. Su batería extraíble facilita la tarea de carga en cualquier lugar, un proceso que puede durar hasta 8 horas para obtener una batería al 100%. Otros de sus elementos destacables son el manillar que incluye una pantalla LCD XXL o sus luces LED. El Taurus V2 se puede plegar por completo para poder ser transportado con facilidad.